Hoy vamos a saludar a Oscar Coria, es de la Escuela de Fútbol Nueva Esperanza de Recreo. Con él vamos a conversar porque están armando una campaña solidaria. Coria, ¿qué tal? Buen día. Buen día, chavo. Bueno, a ver, para que nos cuentes un poco en qué consiste esta campaña solidaria que han organizado allí desde la Escuela de Fútbol Nueva Esperanza. Mirá, ahora en este momento estamos necesitando nosotros un poco de merguería porque hacemos la leche, todo lo que uno pueda colaborar y bueno, me acordé de este programa que lo escucha todo el mundo, así que a través de ustedes hay gente buena que nos pueden dar una mano también. Sí, seguramente la solidaridad siempre aflora. ¿Dónde funciona la Escuela de Fútbol Nueva Esperanza? Contanos. En el barrio Mocoví, en la calle Santiago de Chile y Uruguay. Tenemos la canchita ahí. Bien. ¿Y cuántos chicos aproximadamente concurren? 60 chicos o menos tenemos. Y además de ser una escuela de fútbol, ¿ustedes le brindan también una olla popular? Sí, sí, exactamente también. ¿Cómo funciona? Hay chicos que a veces tienen para comer y a veces no tienen, así que por eso también le estoy pidiendo esto a toda la gente. Y lo de la olla popular, ¿cómo funciona? En cuanto a los días me refiero. ¿Cuántos días arman esa olla popular? De tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y para la gente que está mirando esta nota y que de pronto sabe que ustedes están necesitando alimentos, calzado, abrigo, ahora que se viene el frío, ¿cómo puede hacer para comunicarse? ¿Cuál es la vía de comunicación que tienen? ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo hacen? No, no tenemos redes sociales, sino que el número que yo les pasé a ustedes, más o menos que me puedan avisar o hacer desear. Bueno. O si no, en el lugar que yo le dirige, entre Santiago de Chile y Uruguay. Estoy en una iglesia evangélica, atrás estoy yo, así que... Está bien. En el frente está la canchita también, así que... Perfecto. ¿Lo podés reiterar al aire, al número, donde se tiene que comunicar la gente? Sí. 3, 4, 2, 5, 99, 31, 87. Ahí está. Nosotros ya vamos a poner al aire ese número, después vamos a publicar esta nota también. Pero hacemos hincapié en esto, que ustedes lo que están necesitando, fundamentalmente, más allá de lo que dijimos de calzado, de ropa de abrigo para los chicos, tiene que ver con alimentos. Alimentos, fundamentalmente alimentos que no venzan, con los cuales ustedes puedan realizar la olla popular y puedan darle de comer a los chicos. Sí, sí, exactamente. Bien. Necesitamos eso. De acuerdo. Oscar, quiero agradecerte este contacto con Buen Santa Fe, seguramente va a aparecer la ayuda solidaria, va a aparecer la gente, y bueno, nos mantenemos en contacto. Que tengas un buen día. Dale, igualmente. Un abrazo. Que Dios lo bendiga también. Gracias, Oscar Coria, de la Escuela de Fútbol Nueva Esperanza. Le ha ido a recreo, armando también una campaña solidaria. Siempre tenemos este espacio para que la gente pueda colaborar y pueda ayudar con aquellos que se ocupan de los demás.